Tenemos la pieza que nos dan para hacerla con enlaces y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los datos que nos dan en esta figura. Sabemos que tenemos 12 de ancho, 91 de alto en el extremo y eso es lo que vamos a ir midiendo con la regla. Nos fijamos que la circunferencia de arriba, la más pequeña, está a una determinada altura pero está desplazada 7 milímetros a la izquierda. Los medimos con la regla y los señalamos. Una vez que ya los tenemos medidos, a partir de aquí podríamos empezar a dibujar las circunferencias que nos vienen con los centros de radios dados. Dibujamos la mayor de todas ellas de 38 milímetros de radio. Tomamos la medida de 18 milímetros de radio y lo ponemos en la de arriba. Tenemos cuidado porque el centro está desplazado con respecto a la primera. Y por último dibujamos la circunferencia de radio 29. Bien, ahora lo que nos toca es identificar los distintos problemas de tangencias. En primer lugar, entre O1 y O2 hay una recta tangente exterior. Luego lo vamos a hacer aplicando los conocimientos que hemos adquirido. Unimos los dos centros, O1 y O2, y trazamos la mediatriz entre esos dos centros. Este punto medio va a ser centro, a ver, vamos a ir trazando, este punto medio va a ser el centro para luego trazar un arco. De momento lo que vamos a hacer es coger la medida de O2 y la vamos a restar de la circunferencia O1 hacia adentro. Y con lo que me queda de radio voy a trazar una circunferencia auxiliar. A continuación ya puedo trazar el arco desde el punto medio hasta el centro O1. Y este arco va a cortar a la circunferencia auxiliar en dos puntos. A mí el que me vale es el punto que he denominado 1, que es el que me da la inclinación del radio, que me va a determinar dónde está la tangencia. Por paralelismo en O2 trazamos otra vez el mismo radio. A partir de aquí, que ya hemos conseguido el primer enlace, vamos a conseguir situar la circunferencia de radio 40. Como datos sabemos que es tangente a una recta paralela a la primera que hemos hecho, a una distancia de 39, que ya lo hemos medido con la regla, y desde el centro O2 está desplazada 61 milímetros, que vamos a medir también con la regla. Luego ahora cogemos y esos 61 milímetros los vamos a bajar hasta que se encuentren con la recta paralela que acabamos de trazar a 39 milímetros. Y ahí, desde ahí, vamos a medir 40 milímetros de radio que tiene esta circunferencia. Luego ese va a ser el centro que estábamos buscando, O3. Y vemos que sí, que es tangente a la de abajo, pero a O2 no llega. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una recta en medio que es tangente interior, para unirlas. Luego utilizamos el problema de tangentes interiores a dos circunferencias. Unimos los dos centros, trazamos la mediatriz entre O2 y O3. Unimos los dos centros, trazamos la mediatriz entre O2 y O2. El radio de O2 y lo sumamos a la circunferencia O3. Y desde el centro O3 vamos a hacer una circunferencia auxiliar concéntrica a la primera. Y ahora vamos a tomar la distancia desde la mitad hasta O3 y vamos a trazar un arco. Ese arco nos va a cortar a la circunferencia auxiliar, arriba y abajo. En realidad, solamente uno de estos dos nos sirve, porque solo necesitamos una tangente interior. ¿Para qué me sirve? Para determinar cuál va a ser la inclinación del radio por el que va a pasar la tangencia. Ahí lo tengo. Ya puedo señalarlo y por paralelismo puedo hacer el punto de tangencia que va a haber también arriba. Así que ya puedo trazar la tangente interior. Y tendría resuelto ya este enlace. Ahí lo tenemos marcado. El siguiente es una circunferencia que es tangente a la recta y además es tangente interior a la siguiente circunferencia. Como es una tangente interior y la que me dan a mí es de radio 60, pongo el radio 60, aparte, descuento o resto el radio de 29 y lo que me queda va a ser el radio de la circunferencia auxiliar, que yo voy a utilizar para encontrar el centro de la circunferencia. Esa medida yo la voy a poner concéntrica a esta circunferencia en rojo, en naranja, perdón, y hago la circunferencia auxiliar. Por otra parte, esta circunferencia que estoy buscando es tangente a la recta. Y como tiene un radio de 60, voy a dilatar esa recta 60 milímetros con una paralela hasta que me corte con la circunferencia auxiliar. El punto de corte, ese, va a ser el centro de la circunferencia que estoy buscando. Ya solamente me quedaría buscar los puntos de tangencia mediante la recta de centros y con una perpendicular a la recta. Y ya puedo trazar ese enlace. El siguiente que voy a hacer que es toda la parte de abajo puedo ir combinando primero los 30 grados que me dicen que los puedo sacar con la escuadra y con el cartabón o con un transportador de ángulos y luego vamos a hacer también una circunferencia de radio 10 que es tangente exterior a la de radio 29. ¿Cómo lo hago? Pues sumando el centímetro a la circunferencia de radio 29 y dilatando la recta también un centímetro. Y pasando por ahí la paralela. Está claro que por donde se corte esa paralela y la circunferencia auxiliar que voy a trazar con esa medida pues va a ser el centro de la circunferencia. Ahí estoy trazando la auxiliar que tiene un centímetro más que la otra y acercando un poco más vemos que ese es el punto. Con la recta de centros vamos a sacar los puntos de tangencia y ya solamente me quedaría trazar en rojo para que veáis cómo quedaría el enlace. Ahí lo tenemos y ya me queda solamente la última parte trazaría una recta perpendicular por los 30 grados y el punto de tangencia y que me formaría ángulo con la recta que he trazado originalmente en negro. Si yo trazo la bisectriz de este ángulo esta recta bisectriz me va a cortar con la que pasa a 30 grados y me va a dar el punto de tangencia. Ya lo tengo ahí. Solo me quedaría trazar y unir. Ahí lo tenemos y la pieza ya solo faltaría completar pues la nomenclatura que nos hayamos olvidado como pueden ser los puntos de tangencia. Es importante en este tipo de piezas poner siempre el punto de tangencia. siempre el punto de tangencia.